El canal de Mati ¿Y esto? Seguimos en el canal de Mati, che Ahí está Vale Bien Vamos Hay algo que no hace este muchacho bien, bro Si, ¿no? Si, ¿no? Si hay un becho que está escupiendo Uff, se pudre todo acá No sé Y ni acá empiezan más soldados que alguien Uff Es un zombie, capa Si No le disparen a eso Bueno Hola Eh, ¿qué quieres hacer? Mati No, mataste a Mati Mataron a Kenny Hijo de puta Sergio también se cayó Mirá la La escopeta Esa escopeta, bro Le saqué las balas Uy, mirá esto, ¿verdad? Qué lindo Dale Vos con ese campo Uy ¿Cómo no se buggeó esto, boludo? Ya los veo buggeados o sea No se muevan Uy, lo pisaste No, sigue al lado Ese sí Si Jajaja 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 Uy ahora Jajaja Chicos parás tienen que saltar eh Uno te hecha No 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 Me tiró la ranierra ¿Dónde está? ¿Branca? Si Si Uff Bien estoy Uff Uy Dios Yo le pifié Yo le pifié Yo le pifié Ahí está Ahí está Es por ahí y salta de nuevo Eso, es eso Che, lo perdí de flanca a blanca, boludo Estoy ahí arriba Uh, me hiciste bajar el pedo, boludo Pasaste por ahí agachado, eh Pampa, ¿me curás? Sí, claro Dale, gracias Pampa, curando en todos los juegos, boludo Sigo Están muy bien, boludo Muchas gracias, señor Rocío, Rocío, Rocío Rocío, Rocío Rocío, Rocío Bueno Bueno, hay que entrar al tubo, chicos, eh Dale Allá Casi la pifi Bueno, vamos a ver Yo estoy pisando la cabeza, Pampa Ahí va ¿De acá? Sí, hijo Cuidado de salir, boludo Sí Y me reconoce Me caí Conferencia Y me caí Bueno, a ver Seguirá acá Por acá ¿Qué tal? Uh Hace bicho dolor por la pancha que madre Por altura Oh, era por altura Puta Sí Ahí está el checkpoint No, me caí No, me caí Qué carajo No Ah, puta madre Yo también Conferencia Tengo frío Rocío Rocío se convirtió en mi tío ¿Rocío? Los espero, chicos ¿Vamos? Voy a ir subiendo arriba, a ver qué hay Esperen, esperen, esperen No toquen Vale, Sergio Ok, bueno, a ver Vale, Sergio, vos puedes Vale Dele Ven, estoy subiendo con ustedes Aguacho Ah, ahí está el cambio de arriba Buenísimo Ahora sí viene la del bicho ese Vale Ahora sí viene la del bicho ese Lo pude ver Lo pude ver Me saipió el conchudo Lo vi en primera persona, boludo Qué genial ¿Pero qué le pasó? Tipo estaba en el borde Y se ve que El techo lo agarró la cabeza Lo aganchó Y murió No Pero se vio re clarito, boludo OK ¡Ay, que se ve! Esperen, que se ve lo digan Olvida de las teclas, ¿sabes? Meclado, monta Ahora sí ¿Sabes que con el? Con el lag que tenemos Ahí está Nos vamos a hacer mierda ¿Ves? ¿Ves? Y por estos saltos Espera Así es Loil ¿Ves? ¿Que te digo? Pero saltó este remodel ahí Bueno, salte palo. ¿Dónde está? Ufff, ya veo blanca. Sí. Hay que saltar ahí, boludo. ¿Seguro? Sí. Sí, hay que saltar. A ver. Pero, con el lag que tenemos, la precisión es nada por hombre. ¿Dónde está? Easy. Vamos chicos, ustedes pueden... Vamos, ¿eh? Sí, obvio. Mirá. Mirá cómo te salto. Ahí está. ¡Buena! Mirá. ¡Nooo! F. ¿Eh? Y Mati se me dejó solo, boludo. Por ahí un... un respaldo. Sí. Mati dijo esto, boludo. No lo voy a cargar más. Y se fue. Ya lo carré demasiado en Killing Floor. En todos los juegos, boludo. ¿Vos me está abriendo, Porto? Te estoy abriendo a vos. Veo. Ah, acá se viene. ¿Qué es ese chon? Mirá. Mirá esto, Porto, eh. Que nada, papá. Che, agrega la escalera y... Che, agrega algo para ayudarlo, eh. Mati. ¿A vos? Atrás hay vida y armadura. Chau. Subiendo la escalera esa. Ok. ¿Aca? Bien. Sí. Eh, pero está usada la armadura. Está rancia. Está rancia. No, Mati 2. ¿Dónde está Mati 2? Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ahí te reíbo, estoy grande. Te hiciste que reíbo. Sí. Si no reventás el pedazo, sí. Uy, espera. Tienes que tirar las granadas hacia las cajas, cosa de que pueda pasar después. Sí. Y también a la puerta que está abajo. Cuidado. Con madera. Si. Ahí estoy tirando para que... Uy, me cagó. No. Bueno, dependemos del Mati otra vez. Tentáculos de alerta. Otra vez, dice otra vez. A veces caía, viste. Me estoy cansando de que ustedes dice ahora, viste. Difícil de esa puerta. Dijiji. Qué razón. Uy, mirá, está el spam. Se mataba. Ahí está ahí. Vale. No están, chicos. Espera que vamos. Espera ahí. Ahí aparece vos. Ahí nos spawneó todos. Bien. Gracias. Vamos. No mueran, eh. Trataré. Gracias, Mati. ¿Cómo era acá? Hay que buscar... Hacen cosas del... Para activar el del fuego. No, 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 no. La concha, tu hermano. Gracias, señora. No, la concha, hermano. Sergué también. Si le hago miedo. Yo quería agarrar y no podía, boludo. No sé cómo zafé. Qué chabón. Esto no se rompe, ¿no? Ay, Dios. Bueno. Branca no es la primera vez. Tampoco es la última. Y no va a ser la última. Ahí va, eh. Ah, creo que es por acá. Es por acá, chico. No te vemos. Es que ya subí. Ah, muy bien. Chico, estoy negando a Branca con todo el odio posible. Acá, acá. Bien. Estoy invadido por una furia asesina. Esperá, eh. Uy, cómo bien que llegué, eh. No. No, no. No. Chega a tu derecha, eh. Sí. Granada. Sin tejas alguna. En verdad van a ver a una... a un iracundo, Dave. Uy. Acá vamos a espiar todos, eh. No. Sobreviviste con tres de vida. Me curas. Sobrevivió. Y encima yo digo, ¿cómo se fiegan todos y se tira de cabeza? No le importó nada, eh. Lo estaba starkeando y estaba en cero, casi. El personaje no te empuja, pero rebotás. Cuidada que... las alas. No, Mati. Esperá. No, no. No bajen, eh. Hay que saltar, hay que saltar. Pero para que ande al mango el ventilador. Eh. Ya está, ¿no? Creo que no, vos sí. Voy ya primero. Uy, pero las alas flautas. Vos primero. Sí. ¿Si puedo llegar a bajar? Porque me quedo arriba, mirá. No, 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 creo que... Ay, 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 ay. No, no. Ah. Claro, porque yo te tiro para arriba. Mirá esto. ¿Sabés? Buena. Buena, vamos de vuelta. Esa. Está bien. No rompas la madera, eh. Uy, ¿qué es lo que pasa? 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 Era más fácil de estar explicando. Vale. Muy bien. Acá hemos estado bastante tiempo ahí intentando mojarla. Ah, es que yo no he jodado eso. Bien, eh. Está acá, no? Sí. Sí. Ahora la escalera. Uff. ¿Cuidado el zombie? Dos. Sí. Vea. No tiré para arriba. Te lo lastimó mucho. Te lo lastimó mucho. Te lo lastimó mucho. Te lo lastimó mucho. Otra más. No. Ahí está. Esa que la tiré tan vale. Tan. Oxígeno, combustible, listo. Está bien. Uff. ¿Está todo listo esto? Sí. Vamos para arriba. Vale. Vale. Para otro lado. Ahí va. Fin de nivel. Eh, no. Hay que quemar esos tentáculos. No, no, no. Hay que matar al Chobi ese. Los tentáculos. La pesadilla de cualquier hentai. ¿Pesadilla? Yo no diría pesadilla. ¿Qué? 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 ¿La cagaste? ¿Qué? Qué manera de cagarlo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Vale. Ahí va. Otra vez se reba, viste Pasá, pasá Bien, ahora sí Capaz estás bubeado vos No sé No A mí sí me deja hacerlo Cuidado Pará, 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 pará Bueno, así es Cuidado, cuidado Ahí está Policía Hay que subir Listo ¡Ay! Acá Acá ¿Qué pasa? No es la flota Ahí va a ser ¿Hay que subir o hay que bajar? No hay que subir Y ahora va a bajar Ahí está Ahí tenés Como he dicho Y ahora Vamos a darle a Power Che, no me lo toco a mí de Power, eh Ah, de bueno ahora Tengo configurada la tecla Esperá Keyboard Eh... ¿Dónde está? Ah, sí, lo tengo Parece que estás abrazando el aire, pero Vamos a subir vos por las dudas Porque capaz que... Vamos a subir a la sala de potencia del sistema Ah, es por abajo Ah, es por abajo Power Eh... para abajo Me falta algo Parecía que era por abajo No por nada Bloqueada esta forma Cuidado, cuidado, cuidado ¿Listo? ¿Listo? ¿Le doy gas? Claro, tenés que bajar ¿Le doy gas? No, boludo No voy a poder pasar este salto Con este lag Qué poco optimista Yo creo en vos, compa No te mueres que si no estábamos ¿Eh? No, me quedé No, seguís vivo, seguís vivo Seguís vivo, seguís vivo 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 No, F ¿Qué pasa? No, F ¿Qué pasa? Yo corri en... en ti, boludo Todo depende de... de Rochin Rochin, ¿qué querés hacer? Ah, pensé que te iría a saltar ¿No? ¿Es abajo? Sí Es abajo de todo Sí, 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 pero pensé que quería saltar No, no, no Me voy a remolir Mati, no corras así Y ya está abierta la puerta ¿Cómo que? Sí, pero él se tiene que distraer Qué chapo Ahí está Vale, atrás tenés que saltar Por atrás Por atrás Por acá, ¿o qué? Por allá Vamos, Mati Vos podés saltar Vos podés saltar Vos podés Perfecto ¡Ah! ¡No! No... András con la rata... dale No... dos No... mort F Amoré No, tiro al grado Tiro al grado ¡La coca del grado! ¡La nola está tirando a la zona! ¡Tirando a la zona! ¿¿Qué es que...? Cerca del buf... Vos que no uses la G No las tiraba su altas, le digo Vos que tenías un problema con la letra G, ¿no? Uff, pasé No, pero... ¡Aaaaaaa! ¡A la concha! No, dale a ver Nooo Hasta la próxima Pasen al lado Disparé boludo, está bien Sergio No, sos un boludo, ¿por qué le disparás? Le disparó el ataque primero Qué chabón ¿Qué haríamos sin vos, Sergio? Bueno ¿Por acá? ¿O despacito? Si, que voy a tener una granada para disparar igual Che, está muy violento Si, gracias Ahí está Arrachadito ¿Dónde está? No, puta Pensé que Nada, qué boludo No, mira mi fío por ahí Arrachadito Espera Espera, espera Ah, lo querés me revivir Si, oye Uh, genial No Revive, revive, revive La tercera vencida Espera Me hubieras avisado chabón Ni siquiera me estabas hablando A las dos, y a las tres Nooo Conferencia, otra vez Bueno gente Un placer que hayan visto el... Vamos de vuelta Ya lo sé de memoria esta parte Me agarro algo Me agarro algo Me agarro algo ¿Te lo viste? Boludo, me quedé trabado acá Pero estás vivo Saltado, en salud No No, disparen a eso ¿Cómo que no? Me estoy pegando bastonazos De nada Cuidado, cuidado eh Se está cagando la vida Sergio con él Las papas esas de mierda Cuidado, cuidado Claro ¿Bajó? Podemos bajar, podemos bajar, sí Está tranquila, está mansito Silencio, dale Silencio Silencio Está mansito Ahí está Ahora cagás es saltar bien esto Ufff, llegué Me cagué todo, blud Otra más ¿Qué? Green Nooo Por si yo caigo, para que vos te puedas terminar Ahí está Sergio, eh... Tocá el botón para suicidarte, blud Con la Q no pasa nada No la voy a tener configurada como la Q Qué cagada, porque si no ahí hubiera revivido Ufff No, para, para, para Tocqué la Q y apreté Ah, qué decían Los cobardes no sé Bien Blanca, ¿vos moriste? No Llegué hasta acá por mis medios Ya, bien Vamos con Fortu que fue a invocar No sabía que estabas delante mío en realidad ¿Yo? No sabía quién... Bueno, no sé quién estaba delante mío No, eh... Rocho no había bajado al... El piso del medio, digamos Él lo estaba esperando acá Ahí está Ah, ¿fue directo? Exacto Sí, sí, sí Ah... Me agarré el tiempo Yo me caí en el salto Y Shin Picarón Ahí va Sur Y pa' quédense en el medio Nos muevan Ahí va Ahí fue... Sergio Sergio Ups ¿No se cae? ¿No se cae? ¿No se cae? ¿Sobrevivimos? Hay una rampa abajo, no Así que cuando es... Toca el botón de vuelta ¿Qué vas a hacer, boludo? ¡Ahora mierda! Ahí está, morí Si me pisa la cara, no Ahí va Salta a la boca A puta que me parió Brain científico Radiación Tengo mucho daño por radiación, boludo Oh mierda Era un zombie Sí Y ahí... El fio hasta 8 Esto va a ser un desafío Sí Que hagámoslo uno a la vez Uno a la vez Que es uno a la vez ¿Que crees que vaya primero? Sí, así me mostrás como es No tengo ni puta idea Pero yo lo voy a averiguar A ver ¿Qué carajos? Te vas a llegar hasta ahí de ahí ¿Subí? Ok, pará Pará Lo hago en el momento en el que no me pase por encima del... El Couset Bien Bien Estoy, estoy Bien, bien Tú podés seguirme si querés, eh Tocá el botón y andá imitando Bloqueado Vale Acá necesitan dos personas, che Para que aquí los botones No, con una basta Acá estoy al lado tuyo Espérame un segundo ¡Dale átomos! Ah, te puedo agarrar Ah, te puedo agarrar No se ve el esgelé Sí Sí, sí se puede pegar Ok Sí Ok ¿Por todo se ve el esgelé? No, me caí No, me caí Bueno, andado Listo, ya podemos volver, eh Tenemos que irnos Sí Y para eso no había hecho de todo Pero bueno, ok Fiel pedo No me acordaba ¿Y los demás están monjos? Eh... Mati está por ahí Mati está por ahí, pero estaba como... Ah, no, está bien Mati está bien Y branco Sí Ok Bien Voy a volver ¿Verdad? Ahora tenés que prender fuego el interés Uy Listo, ya volví Ahora, eh... Uy... Otra vez en salto la conferencia Sí, dos veces lo tenés que hacer encima, eh Vale, vamos a jugar Bien Bien, boludo, bien Bien Solo falta que me va a tener esto No, 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 no despacito, boludo Tira ahí granadas Si, voy a tener ganada Que no te reboten en la puerta Listo Ahora anda despacito, dale Uh... No sirvió No, no, no Esperá que se calmen, boludo Esperá que se calmen Porque vas a afiar No, porque van a golpear en la puerta O sea, cuando el bicho se calma Te golpea ahí donde estás vos ¿Ves? Anda del lado izquierdo Y tírala para el otro lado Tira granadas, boludo No, no esperá, te das razón Se calman o por ahora En la selva Montando un monstruo Homero Es feliz Tirá un segundo, eh Tira un segundo, ¿eh? Tira nada Ahora Ahí, bien Bien, bien, bien Bien David, bien Despacios llegó, genial Llegaste, boludo ¿Y Mati? Anda, te voy a dejar ver, por lo que está Tira otra granada Mati está desconfirando Tira otra granada Yo creo que no, eh No creo que es necesario Al menos que golpeen hasta arriba los machos, eh Vas bien, Branca, vas bien Perfecto, Branca Ahora si querés una granada Vená, 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 ya, 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 ya Ahí está Mati, ¿ves? Ahí el truco Buenicio Anda a activar esa mierda, boludo El Guarni quedó ahí, re Ahora sí, boludo Se le han mino fuego y estamos ¿Qué hace Mati acá? No sé, aparecieron ahí Llegó Ven ahí No sé cómo tengo el corazón Boludo, de la tercera vencida Bien Ahí está perdido Ahí está, se abrió el pozo Pasa una, amigo Bien Bien, ¿ya podemos pasar? Sí, pueden pasar por el pozo Bien, papá Vamos